La participación ciudadana ha cambiado los esquemas de gobernanza pública. Si pensamos en las nuevas tecnologías y sus bajos costos de transacción, más otros factores como 185 millones de personas que alcanzaron una clase media en la región, constituyen una oportunidad para incluir a la gente, a la ciudadanía, a la sociedad civil, organizaciones, think tanks, asociaciones profesionales, cámaras de comercio, cámaras de construcción, para la implementación del acuerdo de parte. Desde el BID nos dimos cuenta de la necesidad de comprender dónde estaban las mejores prácticas en temas de avance de agendas climáticas con la participación ciudadana. Así que nos fuimos a la región y analizamos casos en Costa Rica, Chile, Argentina, Colombia, Perú, Jamaica y México. Para ordenar el universo de buenas prácticas, nosotros seguimos una metodología innovadora que está llevando adelante el BID en temas de participación ciudadana y nos dimos cuenta qué estaban haciendo los gobiernos en temas de información con la ciudadanía, que están tomando información y dando información, diálogos en mesas temáticas climáticas, consultas públicas, colaboración para crear productos de conocimiento y alianzas para movilizar recursos humanos y financieros externos en la implementación de sus indicios. De este esfuerzo, nosotros concentramos todos estos hallazgos en esta publicación sobre las buenas prácticas para el avance de las agendas de gobierno en temas de cambio climático y sostenibilidad y donde elaboramos una hoja de ruta también para que otros gobiernos puedan encontrar y replicar estas buenas prácticas y aplicarlas en sus propios países. Si quieres saber más y contar con mayor información sobre quién está haciendo qué, dónde y cómo en temas de cambio climático y sostenibilidad en la región, pueden entrar en Wiconex.